Oh 최근 Los Sabes que yo toy pa ti Dime si tu estas pa mi ¿стиabe que yo toy pa ti? Dime si tu estas pa mi ¿y es verdad? y Dime si tú estás pa' mí, sabes que yo estoy pa' ti Mi amor, antes yo no estaba en sentimiento Pero tú no sabes cuánto yo te quiero Y acerco y sin pensar te doy un beso Te llevo a la luna y no regreso Me gusta cuando bailas suave y dentro Quiero que sepas cómo yo me siento Tú me robaste hasta mis pensamientos Yo estoy pa' ti, no quiero perder tiempo Tus juegos son como los del Nintendo Si fallo esta vez vuelvo el Nintendo Mami, tú te ves tan rica, yo quiero comerte enterita aquí Te doy el deseo y después te lo quito, sé cómo te gusta a ti Sabes que yo estoy pa' ti, dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti, dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti, dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti Cuando se trata de eso del amor Dice que no quiere pasar dolor Ella prefiere hacerlo sin compromiso Porque así se siente más mejor Sé que a ti te han roto el corazón Y que tú piensas en todo lo peor Pero mami, te prometo hacerte feliz Se doy todo debajo del sol Sabes que yo estoy pa' ti Solo estoy atento a ti Quiero enseñarte a ti Todo lo que yo haría por ti Sabes que yo estoy pa' 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 ti, dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti, dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti Dime si tú estás pa' mí Sabes que yo estoy pa' ti Yeah, just, 24K, DC, DC With the gang, CH, El Pendragon Lo Y Y Y Y Y Y Gracias.